Mi comida favorita es la que me recuerde un momento hermoso de mi vida. Desde que tengo 16 años uso Cool Water, pero me gusta mucho el vetiver de Creed también. Narcos me gustó mucho. Es que es real. Yo creo que en realidad es eso lo más que me gusta de Narcos. La realidad histórica detrás de lo que está pasando. Claro, siempre hay cosas que tú sabes, pero sí, es como que esas que llegan y tú, espérate, yo me voy a devorar esto. Narcos México. Agua Iván al Bravo. Instagram. A veces no tengo ni que pensarlo. Y yo me voy a dejar de darme excusa. Gracias.